para comenzar a utilizar filmora 9 iremos a la página que ves en pantalla y luego al apartado downloads donde elegiremos si queremos descargar la versión para windows o para mac una vez descargado el archivo lo abriremos y nos pedirá seleccionar el idioma en el que queremos usarlo luego seguiremos las instrucciones del instalador para ya tenerlo listo para usar en nuestra pc para comenzar a utilizar filmora 9 para editar nuestros vídeos iremos al apartado medios y crearemos una carpeta pulsando en el botón que ves en pantalla y nombrándola luego haremos clic en la imagen central donde dice importar archivos multimedia aquí y se nos abrirá el explorador de archivos de nuestra pc donde seleccionaremos el vídeo que deseemos ocupar si la resolución del vídeo que escogimos no es la misma que la de la configuración del proyecto actual nos preguntará si deseamos cambiarla para que coincidan una vez hecho esto tendremos el vídeo cargado para su edición si deseáramos agregar un texto a nuestro vídeo nos iremos al apartado títulos donde tendrás una gran cantidad de modelos preestablecidos para descargar e incluir en tu vídeo una vez que hayas escogido el que quieres usar harás clic en el signo más se descargará y se ubicará en la línea de tiempo que ves debajo podrás cambiar su ubicación moviendo el recuadro de un lado a otro como también extendiéndolo o encogiéndolo para que se muestre durante el tiempo que desees luego verás que el texto se muestra en la vista previa y al costado tendrás herramientas para cambiarle el texto y ajustes como la fuente tamaño posición etcétera hecho esto le darás a ok y con el play podrás ver el resultado en la vista previa una vez completadas todas las ediciones que deseas hacerle a tu vídeo será momento de exportarlo para eso iremos al botón exportar y se nos abrirá una ventana donde podremos seleccionar el formato en el que queramos que se guarde allí también podremos cambiarle el nombre al archivo como también la ruta de destino le damos clic a exportar y comenzará el proceso una vez terminado tendrás tu vídeo en tu pc esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda